Soy la productora de Cuento Viajero, un proyecto multiplataforma que nació siendo una serie de televisión y es hoy un proyecto transmedia gracias a CreaDigital 2019. Pienso que Crea fue clave en todo el proceso de expansión del universo creativo de Cuento Viajero, no solamente por el estímulo económico que es tan importante para llevar a buen término los proyectos, sino también por las asesorías, por el acompañamiento que se hizo de parte de los ministerios, pues que siempre ayudó a potenciar y a mejorar el proyecto. Iniciativas como CreaDigital no deben desaparecer, son fundamentales para la industria creativa y cultural de nuestro país.